Un grupo de hackers informáticos rusos, presuntamente vinculados con el Kremlin, han accedido a las bases de datos del Partido Demócrata de Estados Unidos. Los piratas informáticos se han centrado en las unidades de investigación del partido, encargadas de recoger información comprometedora sobre sus oponentes del Partido Republicano. Los piratas informáticos habrían logrado acceder a correos y chats confidenciales, así como a investigaciones sobre el virtual candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, que podrían ser utilizadas en contra del magnate en la campaña electoral. El FBI, dio aviso la primera semana de mayo al Comité Nacional Demócrata sobre el ataque informático, e instó a la compañía de seguridad cibernética CrowdStrike, a que lo investigara. Una persona conocedora de lo sucedido ha declarado a la agencia de noticias Associated Press que, al menos, un año de chats detallados, correos electrónicos e investigaciones sobre Donald Trump, habían sido robados. Según la agencia de noticias Reuters, el tipo de intrusión demuestra la sofisticación de los hackers rusos, a quienes los servicios de inteligencia de Estados Unidos siempre han considerado como sus adversarios más talentosos en el ciberespacio. Sin embargo, hay un aspecto que llama la atención en este asunto y que está pasando desapercibido para muchos medios. En los últimos meses, Donald Trump y Vladimir Putin se han cruzado elogios entre sí, y se han mostrado un gran respeto y una fuerte sintonía política, que ha sido recogida en muchos medios de comunicación y que contrasta con el sentimiento de rechazo hacia Putin, que expresa la máxima oponente de Trump a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton. Y esto podría indicar que existe una posible colaboración secreta entre los talentosos hackers rusos, a las órdenes del Kremlin, y el propio Donald Trump. Existe la posibilidad de que los hackers rusos, los únicos con alta capacidad para realizar este ataque fuera de los Estados Unidos, hayan accedido a la información que tiene el Partido Demócrata sobre Trump, con el fin de ayudar al candidato republicano a conocer de antemano, que maniobras contra él pueden emprender sus competidores políticos. Esto representaría una ayuda de Putin a Trump, para que accediera a la presidencia de Estados Unidos y ejerciera de aliado suyo en el futuro, a nivel internacional. En tal caso, estaríamos ante una alianza secreta entre Donald Trump y Vladimir Putin, cuya primera gran demostración sería esta infiltración de hackers rusos, en las bases de datos del Partido Demócrata. ¿Existe esta alianza secreta? Los próximos meses quizás nos ofrezcan nuevas pistas sobre esta hipótesis.